El ACO Super Bulldozer es el bulldozer más grande y potente que se ha fabricado hasta la fecha. Con un peso de nada menos que 183 toneladas, esta colosal bestia metálica está impulsada mediante dos motores que en conjunto le otorgan algo más de 1.350 caballos de potencia. No obstante, esta gigantesca máquina jamás llegó a ser operativa, ya que el tratado comercial que tenía la empresa ACO con su cliente en el Líbano jamás se efectuó debido a motivos políticos, por lo que finalmente acabó cogiendo polvo en los almacenes de la empresa hasta que, tras fallecer el fundador Humberto ACO y poco después su hijo, la empresa quedó sin gerencia y acabó cerrando, dejando, eso sí, el mérito de haber construido el bulldozer más grande de todos los tiempos.